Buenas tardes, la verdad que es exigente, muy dura, pero sabemos que es lo que nosotros queremos, lo que necesitamos para afrontar el campeonato y creo que vamos por buen camino. Sí, como usted lo dice, es una revancha, queríamos lograr el ascenso, desde que llegué siempre di lo mejor y tenemos esa espinita, queremos esa revancha y la vamos a buscar, o a la Dios quiera que este año sea, porque esto no es de hablar, sino de mostrarlo y hay que seguir por el buen camino. Poco a poco lo va conociendo uno, la verdad es un cuerpo técnico que le gusta mucho el manejo de pelota, igual que los anteriores, entonces creo que eso es importante, ya nos conocemos mucho más y creo que, bueno, esperando la hora de que empiece el campeonato para buscar esa clasificación primero a los ochos y después buscar la gran final y ganarla, que por ahí se nos ha sido esquiva en dos campeonatos ya.